Niñas y niños, la sesión de aprendizaje de hoy día es... ¡Creamos un personaje fantástico! Con tu imaginación puedes crear personajes fantásticos. ¿Qué personajes te gustaría crear? ¿Superhéroes? ¿Animales con poderes? ¿Cómo serían? Si son personas, pueden volar. Tener mucha fuerza para cargar cosas pesadas. Correr veloz. Puede que tengan cabeza grande, con brazos, boca, piernas y cuerpos pequeños. Si es un animal, puede hablar y conversar con sus amigos. ¿Qué vestimenta les pondrías? Puedes dibujarlos. También puedes confeccionarlos con diversos materiales, como medias, guantes, bolsas de papel, cajas, papeles de colores, retazos de tela, etc. También puedes inventar una historia con tus personajes fantásticos usando tu propia imaginación. ¿Puedes pus moverme? ¡Puedes moverme? Gracias por ver el video.